Presenta esta columna Bodegas Goyenechea de San Rafael, Mendoza, para su línea de vinos Euphoria, con sus etiquetas Red Blend y Rosado. Conocé más de sus vinos en www.facebook.com barra Bodegas Goyenechea. En Doom te damos un motivo para que conozcas los libros del señor Ramiro Sanonorio. Ramiro es guionista, director, profesor y autor de, entre otros libros, Argentum. Y lo más importante para mí, que soy amante así del cine, es Movie Secret 1 y Movie Secret 2, que el día 25 de mayo, en vez de estar festejando, comiendo pastelitos, lo estaba presentando en la Comic Con. Ramiro, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Graciela Soto, en el espacio de Dame un Motivo, te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué linda presentación. Bueno, te iba a preguntar, presentaste tus libros en el Bafisi, en la Comic Con, en la Feria del Libro, también los presentaste en la Biblioteca Nacional. Exactamente. ¿En qué otro lugar te gustaría presentar tus libros? Mirá, hay un tema que particularmente, justamente nombraste estos lugares que son todos de Capital Federal y que son, si uno los tiene que categorizar, son de los más importantes. A mí me gustaría ir a nivel federal a las provincias, se hacen muchos eventos de libros, pero últimamente es como que los escritores que solemos escribir, acá los porteños, por así decirlo, no tenemos tanto espacio a nivel federal. A mí me gustaría recorrer mucho de las ferias de libros, que aparte yo he estado cuando fui a dar seminarios, clases, hice la movida que hay en el interior del país, en las provincias, sobre todo, digamos, apoyando siempre a la literatura nacional. Entonces eso a veces parece ser que no se nota, ¿no? Porque dice, bueno, uno como siendo escritor ya está en la Feria del Libro o ya está en la Biblioteca Nacional, ¿qué más quiere? Y bueno, un escritor generalmente quiere llegar a todos los lugares y la verdad que el interior del país tiene un movimiento muy grande en la literatura, de hecho son libros, la gran mayoría, bueno, las novelas han llegado a todo el país y ha tenido muy buenas repercusiones en muchas provincias, pero no ha tenido la suerte de poder transitar esos festivales o esas ferias de libros que se hacen en las provincias. Qué lindo lo que decís, porque realmente en la columna de literatura estamos siempre hablando con distintos autores e incluso hemos hablado con una autora de Mar del Plata y que nos comentaba que eso es difícil desde el interior llegar a Buenos Aires y después de Buenos Aires ir a otras ferias del libro. Es todo un tema y que la verdad es que es esa, uno quiere recorrer porque realmente, como vos bien decís, es más, creo que ahora en julio, en este mes, se está presentando en Corrientes, un festival, una feria del libro que Arnaldo Andrea iba a presentar su biografía. Es verdad, hay mucha movida y uno siempre se centraliza, obviamente, por una cuestión local en la ciudad de Buenos Aires. Sí, todo está centralizado. Lo que sí también, digamos, una de las cuestiones que particularmente con mis tres novelas, incluyendo Operación Lugones, suceden en diferentes lugares, que es Operación Lugones, sucede en Ushuaia, el séptimo bastón de Dios, sucede en la Patagonia y después se traslada toda la acción a la provincia de Córdoba y a San Luis. Hablamos también de varias etnias, de tribus indígenas de acá. Después, bueno, Argentum sucede casi, bueno, pasamos de la ciudad de Nueva York a la ciudad del Vaticano y sucede en Buenos Aires y contamos gran parte de lo que fue toda la historia de la Argentina en sí, en todo su territorio. Con lo cual, digamos, hay ciertos relatos que yo los encaré para no perder la identidad nuestra, que es decir, quienes dicen que los best-sellers o las historias de aventura, de acción, tienen que siempre ser contadas por escritores anglosajones y tienen que suceder siempre en ciudades cosmopolitas europeas o norteamericanas. Yo justamente trasladé esas narrativas para generar, digamos, de vuelta, historias que tienen todos los condimentos que uno puede ver en una novela convencional de aventuras, pero que suceden en todo el territorio argentino. Por eso también una de las cosas que sorprendía y que me sorprende es que nosotros tuvimos muy buena llegada en esas provincias en cuanto a ventas, en cuanto a lectores, pero no así con el tema de los festivales. Y es lo que vos decís, hay falta de comunicación, hay falta de políticas que tengan que ver con la distribución y la llegada de los autores argentinos a todo el país y también incluso a Capital. Me parece que tienen que fusionar mejor los organismos culturales para tener mejor comunicación, mejor conectividad para que se haga un circuito en todo el territorio y que todos podamos leer porque hay enormes escritores en todo el país que a veces no tienen llegada, no tienen vidriera por esta falta de comunicación y por falta de gestión, porque en realidad son gestiones culturales de distribución y de realizar eventos, ¿no? Exacto, y bueno, volviendo al tema de la distribución. Yo no me quiero quedar mucho tiempo en ese espacio porque quiero hablar sobre todo sobre Movie Secret 1 y 2, pero pensándolo, hace poco estuvimos hablando con Edgardo Castro, que él sacó su libro, basó en la película La Noche, y el libro tenía la editorial de Planeta y obviamente al tener una editorial gigante va a estar en todos lados. Quería preguntarte por Oráculo Ediciones, que es la editorial que presenta Movie Secret 1 y 2. Exacto, esta editorial es también de un colega que es escritor, la fundó él, es una marca registrada de Diego Alandojo, y digo marca registrada porque realmente él siempre trajo a la mesa relatos que tengan que ver con el terror, con el horror, con el suspenso, y además también libros sobre historietistas, sobre autores, que es muy interesante, porque toda la parte del cómic que a mí particularmente también me gusta. Y en el caso de Movie Secret fue un riesgo de él, yo también, digamos, con las otras novelas que venía de Planeta, consideraba que también tenía una vidriera desde otra editorial, como Planeta llegaba a todos lados, pero yo también quise trabajar el nicho, lo que es el fan, porque es un libro que es para cinéfilos. Entonces realmente, si bien te les llegan en un montón de vidrieras, quería ver qué sucedía con este desafío, y Diego, digamos, realmente como que escribió parte de las notas autorales de ambos libros, me dio la oportunidad de poder ser parte de su editorial, y realmente funcionó muy bien, la verdad, el volumen 1 está hiper agotado, y llegamos a muchas vidrieras, que son las vidrieras que nosotros queremos, que es donde va el fan, el cinéfilo, donde directamente va a encontrar este libro que le va a interesar. Movie Secret 2 cuenta con dos capítulos de personajes hiper archi reconocidos, amigos tuyos, que nada, te dijeron sí, te escribo un capítulo que es, uno, Andy Muschietti, que está filmando en estos momentos la segunda parte de IT, exacto, y el otro es el señor Guillermo del Toro, exacto, bueno, dos amigos interesantes, dos amigos interesantes, y yo tengo entendido que se viene Movie Secret 3, y que va a estar dedicado al cine nacional, ¿puede ser? Exactamente, bueno, ahí también vas a tener colaboraciones especiales, estoy, sí, obviamente, fíjate que esta en el volumen 2 fue como un desafío, también un riesgo que me tomé, yo le escribí a Guillermo, de hecho Guillermo nos mandó un video para la presentación en Argentina Comic Con, creo que es el único video, digamos, que manda la Argentina, porque Guillermo del Toro no tiene tanta conexión con Argentina, lamentablemente, él quiere tenerlo, de hecho yo estoy convenciéndolo para que venga la Argentina cuanto antes y traerlo al evento de Argentina Comic Con. Fue un desafío, lo mismo que sucedía con Andy Muschietti, que con él ya tengo más comunicación, de hecho esta semana le mandé un mensaje porque anda dando vueltas un afiche de Itos, que en realidad es un afiche hecho por fans, que nada que ver, yo le pregunté, che, este es el afiche oficial, y me dice, no, todavía no lanzamos nada. En el caso de la 3, tengo también a Andy, tengo, también voy a repetir, en el caso de Andy Muschietti porque es argentino, y ya tengo, ya tuve una entrevista con La Coca Sarli, que es un capítulo de lujo, La Coca tiene mil anécdotas, y estoy viendo, digamos, directores que tengo llegada, como Nico, como gente que trabaja mucho en Polka y que he trabajado en Disney, y directores amigos del cine de terror, como Daniela Vega, Fabián Forte, que en algunas películas yo he colaborado, he trabajado con ellos, y que algunas anécdotas las tengo de vía directa, pero quiero que ellos sumen sobre sus otras películas, con lo cual va a haber mucho de esto, bueno, a Damián Cifrón también, digo, estoy teniendo como una agenda como para juntarme y como para poder hablar con ellos y volcarlo al libro, yo quisiera llegar en diciembre, hoy por hoy estoy casi por la mitad del libro, y veremos, si le pongo mucha fuerza y la verdad que la agenda me cierra, lo podemos llegar a tener. Bueno, tu agenda está complicada porque sé que vas a dictar un taller que se llama Escribir en los medios del futuro, creatividad y guión para nuevos medios de la Comisión de Cultura de Argentores, así que tu agenda va a estar, que explota. Sí, y encima este año soy director de dos carreras en la Universidad Argentina en la empresa, que es SUADE, tanto la de audiovisual como la de multimedia, con lo cual estoy entre Argentores con el curso de Argentores, que también preside un consejo de nuevas tecnologías, con lo cual estoy ajetreado, pero siempre me hago tiempo para lo que me gusta, vos mismo lo dijiste, cuando algo te gusta algo, tenés pasión por algo, le encontrás el lugar siempre, siempre le encontrás, y para mí escribir y juntarme con colegas que me cuenten la anécdota del cine es algo que merece tener el tiempo, sea el día que sea, a la hora que sea, así que siempre vamos a llegar con el tema de agenda. Yo también lo digo a veces que uno dice, me preguntan, che, a seis mil cosas, ¿cómo llegás? Y la verdad de las cosas que hago son las cosas que me gustan, si yo a las cosas que realmente me gustan, que me apasionan, no le doy un lugar, no le doy un tiempo, me parece que estoy perdiendo el tiempo justamente. Exacto. Ramiro, entonces, Movie Secret 1 ya está, rete contra agotado, ¿dónde puedo encontrar Movie Secret 2? Actualmente Movie Secret lo tiene en Telequia, como agente oficial, ya casi de una librería que es comiquería amiga, que tiene su sede en el centro, en la calle Uruguay y Corrientes, sobre Uruguay, y en la calle Juramento y Amenaba, sobre Juramento, en ambos lugares tienen lo que es Movie Secret 2, y si no, escribiendo a Oráculo, escribiendo, digamos, a la editorial, todavía hay ejemplares, poquitos, hay que decir la verdad, no hay muchos más, estamos viendo ahora de sacar la segunda tirada de ambos, también de volumen 1 y de volumen 2. Ramiro, realmente, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, después de contar cómo es tu agenda, la verdad que yo agradezco tu tiempo, realmente vamos ya a agendar, porque ya tu agenda está que explota, para diciembre hablar sobre Movie Secret 3, ¿te parece? Por favor, y ahí también hablamos de Comic Con y de los proyectos que surjan. Genial, Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, y gracias por pasar por la columna literaria de Dame un Motivo. Buenísimo, y la verdad que festejo estos espacios dentro de las radios, que tengan que ver con la literatura, y con los autores argentinos, sobre todo, así que la verdad, muchas gracias y agradecido por ustedes. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Tenemos en línea a Ramiro San Honorio, su agenda explota, tiene dos capítulos escritos de Movie Secret 2 por Andy Muschietti y Guillermo del Toro, pero aparte, como él comentó, el tema de difundir, me gustó mucho que hagamos hincapié en esto de la federalización, así que Ramiro San Honorio pasó por el aire de Dame un Motivo. ¡Gracias! I got faith in you, baby!